Música Música Yo me llamo cumbia, yo soy la reina por donde voy No hay una carrera que se esté quieta donde yo estoy Mi piel es morena como los cueros de mi tambor Y mi sombra son un par de maracas que besa el sol Y mi sombra son un par de maracas que besa el sol Siento en mi garganta una fina flauta que Dios me dio Toto de millo, flor de tabaco, aguardiente y ron Cojo mi bochila, enfriando las velas, repico el sol Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Y enredo en la luna y en las estrellas toda mi voz Música Saborcito Música 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 Y esta siguiente melodía es para amanecer bailando en la comarca lagunera Pero con la dinamita Esta noche tengo ganas de bailar y de llevarle a mi negra serenata A mis amigos me les voy a presentar para ponerle en la puerta una cumbia Hoy es día de su santo, hoy cumple la negra mía Que preparen un saco, que maten cuatro gallinas Que perdonen los vecinos sin forma esta algarabía Amaneciendo, amaneciendo Colombia Colombia Desde Monterrey, Nuevo León En vivo Mira que bonito La sonora dinamita Amigos, ellos son la sonora dinamita de Monterrey, Nuevo León Aquí en Mina, que bonito